Hospital Escuela para luego estar ahí con ustedes. Dice lo que ha dado cobertura a las cámaras de HCH en el Hospital Escuela y Materno Infantil. A las 6 de la mañana ingresó Edwin Girón, conductor de trailer, quien resultó con fracturas al volcar la pesada unidad en el kilómetro 49 sobre la carretera del norte. No fueron tantos sus golpes, pero se ingresó ahí al Hospital Escuela. A las 7, Jorge Allestas fue atendido porque llegó herido de bala cuando trabajaba en su taxi brujo y esperaba pasajeros en el polideportivo de la universidad y se sufrió un impacto de bala. A las 8 ingresó una persona como desconocida, quien tuvo un accidente en motocicleta en el sector del anillo periférico. Entró como o ingresó como desconocido al Hospital Escuela. A las 9 ingresó Zayda Dalila Gutiérrez, quien se quiso suicidar al tomar el visida porque ya a día sufre de depresión, según indicaron sus familiares. A las 10 ingresó Edwin Elvir, quien por andar en estado de habilidad se cayó en su casa y se fracturó la mandíbula y se quebró los dientes en la colonia Villanueva. A las 11 ingresó Diego Alejandro Pavón Guevara, quien resultó herido de bala en su cuello en medio de un tiroteo que se registró en la empresa de transporte de Comayagüela por el sector del Centenario. En la medianoche, a las 12 ingresó María de Jesús Gaitán, quien fue golpeada brutalmente por su esposo con un martillo, ya que ella había decidido irse de la casa porque ya no lo aguanta por tantas humillaciones y fue golpeada. A la 1 ingresó un menor de edad, quien se fracturó su mano al chocar su bicicleta en el sector de Olancho. Él fue trasladado por la Policía Nacional. A las 2 de la mañana ingresó Juan Diego Mencía, quien se cortó sus dedos con una sierra cuando fabricaba un mueble para un rival en el sector de Guayape Olancho. A las 2.30 ingresó Saray Sánchez, quien tomó unas pastillas analgésicas, muy fuerte esa toma, quítela. A las 3.20 ingresó Saray Sánchez, quien tomó unas pastillas analgésicas, ya que tuvo una fuerte discusión con su pareja porque este la regañó porque todo el dinero lo gasta en lotería y no deja dinero para la comida. Mire que tremendo. A las 3.30 ingresó Axel Andrés Molina, con síntomas de dengue, quien es agente del Comando de Operaciones Cobras. A las 3.20 Eric Fernando Avilés fue ingresado producto de varias heridas de machete por compañeros de parrande en el sector de Los Pinos. También a las 3.30 ingresó Pedro Brizuela, por intoxicación alcohólica, quien venía remitido del Centro Psiquiátrico Santa Rosita. Y luego a las 4.00 de la mañana ingresó Luis Alexander Salgado, quien se dio vuelta en una piedra que un enfermo mental había dejado en medio de la calle en el sector del barrio Cofradía, esto allá en el departamento de El Paraíso, precisamente en la ciudad de Danlí. Pero lo dejo también con...